TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Uno de los objetivos primordiales de la política social del gobierno del presidente Sebastián Piñera es apoyar y fortalecer a las familias chilenas para mejorar su calidad de vida en las distintas etapas de la vida y dentro de eso la vivienda cumple un rol fundamental. Para hablarnos de la importancia que tiene este proyecto, invitamos al alcalde de la comuna de San Vicente, don Jaime González, para que nos entregue su mensaje. Para nosotros es un día histórico, para San Vicente, para la gente de San Vicente, la gente de trabajo, la gente sencilla, la gente que tiene la aspiración de construir un Chile mejor, partiendo por la base, que es la familia. La familia se construye en un espacio propio y esa es la gran demanda que se inició hace varios años. Esta es una política de Estado que los distintos gobiernos la van, ¿no es cierto?, perfeccionando y cumpliendo con la función de que cada chilena y chileno tenga un trocito de este país para sentirse realmente chileno o chilena. Yo quiero agradecer especialmente a sus dirigentes, a Joana y a Lorena, por la persistencia. Este es un proyecto que ha durado bastantes años. Se inició en periodo de campaña, ¿no es cierto?, donde fue clave Marcelo Abarca, actual Dideco, que trabajó en vivienda. Y como todos saben, se empezó con un cuadernito pequeño y finalmente tuvimos que cambiar el cuaderno porque era mucha la gente que es de San Vicente y que no tenía casa propia. Tenemos la tranquilidad de que este proyecto tiene todo para salir adelante. Cada familia que existe en nuestro país merece dignidad, merece respeto. Y como ven, aquí ya vemos distintos actores políticos de distintas tendencias. Todos son importantes de una u otra manera. Y tenemos que cultivar la libertad de conciencia. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es libre. Es libre de pensar qué cree que puede ser lo mejor. Y por eso somos distintos, pero tenemos algo en común. Que es nuestro país, en nuestra patria. Y hoy día, en la entrega de vivienda en esta primera piedra, lo que hacemos es decir, somos chilenas, somos chilenos y nuestro país tiene que ser mejor para todos. Felicitaciones a cada uno de ustedes y éxito en esta nueva casa que se les va a construir. Muchas gracias. El Comité de Vivienda Orlando Letelier fue constituido el año 2013 y gracias al apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, podrán concretar el sueño de la vivienda propia a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, más conocido como DS-49. ¿Quién mejor que las dirigentes para comentarnos cómo fue el camino que recorrieron para poder llegar el día de hoy a comenzar la construcción de sus viviendas? Por lo mismo, chiquillas, por favor. Joana Escobar y Lorena Poblete, si nos pueden acompañar para que puedan entregar sus palabras. Quería agradecerles a todos los que aportaron este granito de arena y más que nada ahora a mis vecinos que confiaron en nosotras. En nosotras, porque a pesar de todo, si no hubiese esa confianza, esto no se hubiera concretado. Agradezco enormemente a don Jaime, a don Juan Pablo, a la Municipalidad y a don Marcelo y parte de la Municipalidad que está Camila, la Barbarita, que sin ella, de verdad, esto no... Gracias a que nos aconsejaron mucho y no perdieron la fe en nosotras. Así que, nada, agradecerles a todos ustedes por estar presentes y por fin cumplir nuestro sueño que es la casa propia. Quiero agradecer a todos los que nos hicieron posible esto. Siempre, ¿cómo se llama? Al empezar, nos imaginamos en la primera piedra. Esto es lo concreto. Esto es decir, ya, después de alta, muchas penas, muchas alegrías. Qué difícil para nosotros, ¿sabes? Ver a todas las personas. Ver a todas las personas que necesitan su casa. Y solamente agradecer. La Lorena está un poquito sensible porque en esta trayectoria a nosotros perdimos socios. Por lo menos hay cinco personas fallecidas en esta espera. Entonces, para nosotros es emotivo. La semana pasada incluso falleció un socio. Así que, nada, por eso estamos muy emocionadas y agradecidas de todos ustedes. Vamos a invitar por favor a la gente de Inmobiliaria Crucero porque quieren entregarle un reconocimiento a las dirigentes por toda la lucha que han tenido este último año para poder concretar hoy el sueño de la vivienda propia. Hace pasado le pedimos a la autoridad y a los vecinos que le demos un fuerte aplauso a las dirigentes. Don Francisco Rabanal que nos comente cuál es la política de vivienda y qué se nos viene como ministerio. Nuestro presidente Sebastián Piñera nos ha pedido no seguir con esta injusticia. Acortar los tiempos de espera. Como en el caso de ustedes, desde el año 2012. Más de 10 años. Por eso mismo hemos acelerado los procesos. Una demostración de ello es el día de hoy. Esta asignación de 7.300 millones de pesos que se realizó el año 2011 y que gracias a ello ustedes podrán vivir con el sueño de su vivienda. Pero Chile lo hacemos todo. Acá hay un trabajo mancomunado. Hay un trabajo de las dirigentes, de las familias, quienes gracias a su constancia, al ahorro, a la perseverancia. También hay un trabajo de la entidad patrocinante, crucero. También hay un trabajo del municipio que lo apoya constantemente. Y por último está el trabajo del gobierno. Quien con la asignación de los recursos y asignando los proyectos. Y acá es donde destaco el trabajo de todos los parlamentarios y de las autoridades. Bueno, el día de hoy es un día de felicidad en su hogar. Así que muchísimas felicidades y un aplauso para ustedes que son los protagonistas de esta jornada. En ese contexto, invitamos al delegado presidencial de la región de Jiménez, don Ricardo Guzmán, por favor, para que nos entregue su mensaje. Tal como lo dijeron las dirigentes aquí, el trabajo de las dirigentes es fundamental. La perseverancia, el estar todos los días trabajando y sacando esto adelante. Dedicándole menos tiempo a su familia, probablemente, gastando sus propios recursos, de repente, en pasaje, ir haciendo gestiones. Y de repente también cuestionada por los propios vecinos, que donde dicen, mire, sabe quién, la dirigente, no tenemos resultados, esto es mentira. Tantas cosas que pasan y que al final del camino son muy injustas. Pero al estar en un día como este, se borra todo y la verdad es que la imagen es solo de felicidad. Y en eso yo creo que es muy importante lo que decía el Ceremi, es una frase que nosotros ocupamos desde un principio, que Chile lo hacemos todos. Un esfuerzo de mucha gente, aquí se nos queda el camino, varios que hay que nombrar y que han contribuido a este proceso. Y que como es un gran proyecto, un megaproyecto de más de 250 familias que van a tener su casa lupia. Lo que hemos obtenido en nuestra casa por subsidio, sabemos lo que significa, sabemos lo que cuesta. Posiblemente a ustedes les costó tanto lo que me costó a mí construir, conseguir nuestra casa. También fui parte de un comité, fui dirigente del comité, por lo tanto conozco muy bien los sinsabores, qué significa ser dirigente. No nos creen mucho al principio, nos pelan, etcétera, etcétera. Pero ustedes están viendo el resultado ahora en esta etapa del proyecto. Hay que hacerle el control social, eso quiere decir que estén muy atentos a la construcción de sus casas. No termina acá este proceso, este proceso estamos, yo diría que casi un poquito más de la mitad, porque ahora hay que empezar a construir las casas. Y ustedes tienen que estar visitando constantemente para que efectivamente se construyan de la mejor forma. Así que agradecerles y sobre todo felicitarles por este gran esfuerzo que han realizado y que por fin tienen su casa propia. Aquí hay un esfuerzo, como dice el delegado, ¿no es cierto?, y el alcalde partió con la presidenta de Chile, estamos con el presidente Piñera, va a ser otra presidenta o presidente que va a estar en el cargo. Y posiblemente vamos a ser pocos los que estemos en la inauguración. Nos va a tocar a Jaime González como alcalde, seguramente. Yo espero que demore poco tiempo, ¿no es cierto?, para que estemos nosotros como gobernador y por supuesto al Consejo Municipal. Pero la idea es poder seguir apoyándolo a ustedes y a muchos otros comités, ¿no es cierto?, de la región de Oquillín que aún les falta su casa propia. Así que reiterar mis felicitaciones, mi agradecimiento a toda la gente que trabajó en el proyecto y a seguir trabajando para que ojalá pronto podamos entregarles la llave a cada uno de ustedes. Eso es lo que hoy estamos haciendo. Enterrar la piedra, la primera piedra del conjunto Orlando Letelier. Por lo mismo, le voy a pedir, por favor, que pasen adelante. Un fuerte aplauso, entonces ya podemos decir que comenzó la construcción del megaproyecto Orlando Letelier 1 y 2. Muy bien, la vecina. ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama la niña? Miriam. Ah, Emilia, perdón. ¿Qué? Las pelusas. Uno y dos, el nuevo barrio de la comuna de San Vicente. Es el proyecto de casa propia más importante de los últimos 20 años, diría yo. En donde se adquirió el terreno primero en el gobierno de la presidenta Bachelet y hoy día en el actual gobierno se le entregan los subsidios. Felicitar a sus dirigentes, a las 250 familias. Y yo como alcalde muy contento de haber iniciado este proyecto y de ya hoy día ver una etapa crucial, que es la primera piedra, en donde ya empieza la construcción de estas 250 casas. Ha sido un largo camino, pero sin duda la colaboración entre todos ha hecho posible que se concrete este sueño. Así que solamente decir que estamos muy contentos y que es gente de San Vicente que va a tener un espacio propio para desarrollar su vida. Así que felicitaciones a cada una de las familias, esperando que San Vicente tenga un espacio para cada una de ellas, un espacio digno como se merece cada familia. El día de hoy podemos compartir la alegría de estas 250 familias con una inversión aproximada de 7.300 millones de pesos que se materializó en febrero de este año. En un lugar que va acorde con la nueva política habitacional, cercano al centro y que donde cada familia tendrá un monto aproximado de 30 millones por vivienda. Así que agradecer la gestión realizada por el municipio, por los palomantarios que ayudaron a gestionar estos recursos. Nosotros muy felices por más de 250 familias de aquí de San Vicente, donde la mayoría son mujeres, son mujeres jefas de hogar, dirigentes que han hecho el esfuerzo, agradecer todo el trabajo realizado por el municipio desde hace mucho tiempo y ahora, ¿no es cierto?, del gobierno del presidente Peñera que ha entregado los recursos para construir este complejo de viviendas. Nosotros felices por ella y por ella y por todos los socios, por lo tanto no podemos estar más contentos y felices y también casi tan emocionados como las dirigentes de lograr este proceso. Un proceso largo, ardoso, que por fin da su fruto y reconocemos, ¿no es cierto?, el trabajo de ella y por supuesto del municipio de San Vicente. Es un motivo de tremenda emoción, emoción por cierto que el comité, incluso contra mi opinión, hayan decidido muchos años atrás ponerle el nombre al comité de vivienda canciller Orlando Letelier. Una emoción, es un reconocimiento a un chileno que tuvo un compromiso histórico, social, en un momento de la vida de nuestro país. También es un hecho muy emocionante porque he tenido la posibilidad de acompañar el comité, los dos comités durante todos estos años, cuando peleamos junto al alcalde Jaime González por conseguir el dinero para comprar el terreno, acompañarlos para buscar una eje y que elaborara los proyectos, los insabores que a veces hay en esos procesos, que se aprobara el proyecto finalmente, dificultades que surgieron incluso después que ganamos los subsidios de vivienda con el proyecto mismo, por un canal. Pero hoy todos esos insabores han quedado atrás, que es la emoción de saber que hoy comenzó la construcción de un conjunto habitacional muy grande, uno de los más grandes que se han hecho en la historia de San Vicente, de vivienda social, para las familias de trabajo, para las familias de esfuerzo, contentos, emocionados. Y la esperanza que en un año y medio más estemos aquí mismo, viendo que las personas tienen las llaves para abrir la puerta de su casa, para que tengan su metro cuadrado donde desarrollar, no solo a su familia, sino para construir un hogar, que es lo que todos tenemos que poder impulsar, y por sobre todo, es en esas cosas donde se garantiza la dignidad de la familia, que es la base de nuestra sociedad, por ende, contentos, emocionados y agradecidos de las dirigentes que nos han permitido acompañarlos durante estos meses, durante estos años, durante este tiempo, en este sueño que es de ellas, y este sueño que realmente se comienza a materializar, yo diría con paso firme a partir de hoy. ¿Cuánto tiempo demora una familia en llegar a tener su casa? Muchísimos años a veces. Y hoy día, aquí, en San Vicente, se ha colocado la primera piedra para 250 hogares que van a tener, por fin, el derecho a su casa propia. Valgo un homenaje a don Orlando Letelier del Solar, gran ex canciller del presidente Allende, vilmente asesinado en 1976 en Estados Unidos, crimen nunca hasta el día de hoy resuelto. A su hijo, nuestro senador, Juan Pablo Letelier, quien extendió la mano, acompañó, hizo todas las gestiones posibles para que hoy esta primera piedra fuese el punto de partida de la nueva vivienda. Y nuestro alcalde, Jaime González, que está hoy coronando su tercer pedido porque la gente así lo ha querido en la comuna de San Vicente, un hombre progresista, un hombre que está con la clase trabajadora y que no podía hacer menos de impulsar todo el proceso. Yo diría estar aquí liderando esta primera piedra de Orlando Letelier, comités 1 y 2 de vivienda, en su comuna, la comuna de San Vicente. Bueno, yo estoy muy contento de esta primera piedra, de verdad que aquí hay gente que ha luchado muchísimos años y lo veo en muchos comités hoy día también que llevan 10, 15, 20 años para poder sacar su casa propia y esto de verdad que es una alegría tremenda. Yo vi la emoción de las dirigentes que además se llevan un peso especial porque ellas tienen la carga de todo el trabajo y la credibilidad de lo que cuesta en principio cuando se forman estos comités. Yo también estuve en comité de adelanto en esos años para poder tener mi casa y en un momento, claro, viene la debilidad, ¿cierto? Y cuesta muchísimo sacar adelante una tarea como esta que es titánica. Conversaba yo con tres jóvenes amigos que nos criamos ahí en la población Manuel Rodríguez y también les preguntaba los pasos que habían dado y lo difícil también que había sido poder llegar a esta instancia. Entonces, cuando uno se ve coronado, el que pongamos la primera piedra, lo acompañemos para que ellos puedan tener su casa propia, un pedacito de chile, como decía alguien propio, es sentirse feliz. Así que yo felicitar al comité, a la dirigente, a las personas que van, ¿cierto? Prosperando cada día. Yo creo que esto es lo que necesitamos todos, que cada persona tenga un espacio para vivir tranquilo junto a su familia. Bueno, estoy muy contento de participar en esta actividad. Contento por las 250 familias que fueron beneficiarias de este proceso largo que viene del 2012. Felicitar a Marcelo Abarca, Jaime González Ramírez por las gestiones, al senador con Pablo Letelier, que fue uno de los precursores dentro del apoyo. Y bueno, nada más que felicitarlo y bueno, esperar que sigan contando con el apoyo del municipio, el apoyo de la gobernación con Pablo Silva y esperamos también a seguir apoyándolos dentro de un proceso de consejo regional más adelante y ahí estaremos apoyando. La verdad es que estoy muy emocionada. Esa es la palabra que puedo decir. Le pido que me pidan, que me, disculpen no sacarme las gafas, pero tengo un poquito de alergia y aquí hay bastante. Me emociona mucho, Gustavo, porque las palabras de las dirigentes que sacaron adelante este proyecto nos muestran cuál es la realidad de nuestras mujeres que son emprendedoras, que a puro pulso sacan adelante proyectos contra toda la adversidad. Tienen años de trabajo para poder conseguir esto. Fueron, algunas personas nos dicen, estuvieron 10 años, 7 años, 8 años. Entonces, esa emoción que ellas transmitieron a mí me llegó. Yo tengo una familia en donde nuestro hogar está también en una villa, así como lo va a ser esta, y sé lo que significa. Entonces, mi anhelo es que el día de mañana se puedan construir más hogares sin tantas trabas, que no sea tan lento el proceso para poder adquirir los terrenos, construir las viviendas. Y no solo quedarnos en una vivienda, Gustavo, a mí me gustaría también que hablemos de condiciones de dignidad. Que ojalá el día de mañana las políticas públicas puedan aspirar a que los hogares que complementen, porque aquí son 250 hogares. Pero yo le hice una pregunta a la dirigente, son 250 hogares, pero ¿cuántas personas componen ese hogar? Entonces, esperaría yo que el día de mañana cada hogar tenga los espacios necesarios para que se pueda dar el esparcimiento para cada una de las personas que integran ese núcleo familiar. Así es que yo quedo muy contenta cada vez que me invitan a participar de esto, porque me permite conocer sus realidades. Y cuando más se necesita, son en estas oportunidades, Gustavo, porque uno que aspira, como yo, el día de mañana a ejercer un cargo público como consejera regional, aspiro que mejoremos estas condiciones, que fomentemos que nuestras familias campesinas, agricultoras, nuestras familias rurales, incluso nuestros sectores urbanos, no tengan tantas trabas y tengamos más oportunidades para poder sacar adelante a nuestras familias que a la larga son el sustento día a día de nuestra sociedad, Gustavo. La sociedad la formamos las personas y yo espero que las personas tengamos dignidad. ¡Felicidades a todos los vecinos! TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone Arturo Prat 610, San Vicente en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. F.I.L. Bridgestone F.I.L. Bridgestone